Hola, muy buenas tardes. Qué emoción. Hoy es nuestro primer programa de Qué Chulada y estamos muy contentas. Primero que nada, al staff que está aquí en el Foro 3. ¡Aplausos! Un aplauso gigantesco. Que, de veras, no puedo... Es mi primer programa en vivo y, por supuesto, estoy muy bien acompañada por Mariana H. Encantada de estar conmigo. Ustedes son chuladas, encantada. Martita Guzmán. Me tiembla todo. Bueno, porque no hago ejercicio. Bueno, pues esto es Qué Chulada. Siéntanse muy bienvenidas. Así es, mi querida Vero. Qué Chulada es un programa conducido por mujeres, como pueden ver, pero que no pretende abarcar solo temas de mujeres ni dirigirse exclusivamente a mujeres. Son bienvenidos los varones, los hombres... Es lo mismo, ¿no? Hombres y varones. Los del sexo opuesto. Queremos compartir un espacio de buena ondes en el que nos escuchemos unos a otros. El asunto es que aquí cabe de todo, información útil, los temas que todo el mundo está tratando, está debatiendo, está platicando, pero también los temas de los que no se está hablando. Todo cabe aquí en Qué Chulada. Oigan, bueno, y hoy... Bueno, vamos a estar rotando también, compañeras, en este programa, porque pues en la variedad está el gusto. Y hoy nos toca pues una madrina espectacular que se la sabe de todas a todas. Inteligente, guapa, amorosa. Ella es Mónica Noguera. ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! Y espero ser de mucha suerte en este primer programa para ustedes. Y ustedes se preguntarán por qué le pusimos... ¡Qué chulada! Yo les contesto, ¿por qué no? ¿A poco no es una chulada estar vivos? En serio. Además, es una palabra que expresa admiración, sorpresa, asombro. Y si hay algo que no queremos perder es la capacidad de asombrarnos hasta que las cosas sean tan pequeñas que podrían parecer insignificantes. Cada día nos acompañará una cuarta conductora. Nos iremos rotando. Por supuesto, Luz María Cetina, Paulina Mercado y algunas por ahí, ¿no? Algunas otras más, sí. Algunas otras más, señoritas, ¿verdad? Bienvenidas. Víctimas, señoritas. Exactamente. Es correcto. Y bueno, ¿saben qué? Pues, a ver, sentémonos, ¿no?